Música Tierras de Arjimiro Gabaldón, Piscucuy, municipio Sucre, donde llega la misión Nevado para cumplir con uno de sus más grandes objetivos, como es organizar al voluntariado que de gran corazón se suma a la lucha por los derechos de los tefaninales. Música La suma de voluntades de algunas instituciones como la Alcaldía Bolivariano del municipio Sucre y la Dirección de Cultura de esta Alcaldía, igualmente algunos sectores como los educativos, la Cámara Municipal del municipio, nos decidimos a impulsar una primera actividad ya para dar a conocer formalmente ante el pueblo de Piscucuy y del municipio Sucre la creación del colectivo Nevado Piscucuy. Tenemos esta situación de perros en situación de calle y con amigos que tienen ese sentimiento por los animales porque nos fueron acercando a Mijair, cuando vamos a traer la misión Nevado, Mijair, apoyamos con la misión Nevado. Bueno, con la profesora Miriam Sosa estuvimos conectados, siempre nos conversamos por el Facebook, la parte cultural, y cuando supe que ella estaba al mando de la misión Nevado, no pensé dos veces en invitarla acá. Conformamos un equipo de trabajo, nos está ayudando Carmen Mendoza, que trabaja en la alcaldía, a la hija del alcalde, y también por el sentimiento y ese es el trabajo que ella tiene, nos sumamos a la misión Nevado. El colectivo, desde hoy, 26 de octubre de 2014, comienza una actividad formal en función de seguir organizando, de seguir impulsando esa voluntad para favorecer a nuestros animales, fundamentalmente los perros y gatos de la calle o animales comunitarios, hoy bien llamados animales comunitarios. Me inspiró venirme a trabajar con la misión Nevado, pues el amor que tenemos a los animales, sobre todo a los mascotas que abandonan en las calles porque son viejitos, porque están enfermos. Queremos impulsar el rescate de todos estos animales para el bienestar de la colectividad, evitando que enfermedades aparecen en estos pobres animalitos. Y en sí, esa es la misión por la que estoy dentro de varias redundancias de la misión Nevado, y estoy por su vez. El colectivo Nevado Vizcucuy, ya conformado, se desplegó en las calles alrededor de la ciudad, centro, plaza Bolívar, repartiendo trípticos, hablando con la gente, mucha gente, muchas personas se acercaron de las comunidades, dispuestos a impulsar los comités Nevados en los consejos comunales, y igualmente, con nuestras pancartas, rayado de carro, se hizo la promoción programada en función de dar a conocer, como ya decía, las actividades que iniciaremos, que iniciamos a partir de hoy, y que tendrán continuidad el día 2 de noviembre, con el primer punto nevado que se establece en el estado portuguesa, impulsado por el municipio Sucre a través del colectivo Nevado Vizcucuy. Ya la próxima semana, el próximo domingo 2 de noviembre, vamos a hacer nuestro primer punto Nevado Vizcucuy. Esperamos atender un número de 100, de 150 perritos en la calle, abandonarlos, desparasizarlos. Para que nuestra voz sea oída y lograr lo que tanto se quiere, que es un centro hospitalario o un refugio para estos animalitos abandonados en la calle. El primer albergue, queremos hacer un albergue, nosotros estamos poniendo a disposición de la misión de Evado, el estacionamiento de la Casa de la Cultura. Allá hay un espacio donde podemos hacer un primer sitio, donde los perros puedan estar luego de las esterilizaciones. Es parte del apoyo que queremos dar. Primero como institución, como alcaldía bolivariana, el alcalde le ha dado el impulso a la misión, nos ha apoyado y creemos que ahora falta el colectivo, con el colectivo, todo lo vamos a trabajar. Con el humano, vivimos sumergidos en un mundo de apariencias. El ser humano ha perdido hasta su esencia. Queremos darle este mensaje a la comunidad de que las mascotas, los animalitos, los gatos, los perros y demás, son parte de nosotros. Queremos también concientizar a la comunidad de no al abandono, sí a la adopción y al cuidado. Se requieren ellos porque son seres vivos y son nuestros compañeros. ¿Por qué no? Pues darles esa oportunidad, yo creo que ella es mucho. Es mucho. Es un regalo muy grande que le podemos dar a cada uno de ellos que son tan fieles y tan únicos para nosotros. Nuestras expectativas, por supuesto, trascenden las barreras psicológicas, que lamentablemente tenemos. Y, ¿por qué no? Que el resultado sea el más óptimo, el más positivo. Esto, por supuesto, el mayor alcance. Para que el cuidado, como lo dije desde un principio, esté cimentado en cada uno de los hogares, en cada una de las personas, y que lo tomen como una responsabilidad. Hemos desarrollado en el día de hoy una gran jornada en función de promover los objetivos de la sesión llevado en el municipio azul. Esto lo debemos cambiar, y es creando más conciencia. Por los que no tienen voz, tenemos la misión nevado. El mundo animal tiene derecho igual al del humano. Por los que no tienen voz, tenemos la misión nevado. El mundo animal tiene derecho igual al del humano. No se puede negociar con un vientre materno. Algo sagrado y natural no puede tener un precio. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que esto siga sucediendo? No se puede transformar en mercancía o nacimiento. Hay especies que se crían violentas para nuestra satisfacción. Solo una mente enferma puede gozar con el dolor.